El mal que el infierno puede conjurar Contra toda la perversión de la humanidad Vamos a enviarles Solo a ti Destroza y desgarra hasta que termines ¡No podemos contenerlos! ¿No es su hijo? ¡Atrás! ¡Ahora! Están por todas partes Un saldo de miles de millones de víctimas ¡Hora de rezar, hermanos! Rezad porque él os vea ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Quién pueda oírme! ¡Si hay alguien ahí! Buscando la señal del sacerdote del infierno Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Tenemos la señal del sacerdote del infierno El objetivo está marcado Pero la señal no durará mucho Pues es a él al que temen No a la humanidad O a sus ejércitos ¡Temen la marca de la bestia! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Aj大 red! ¡No! 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 Señal del sacerdote localizada. La marco en el visor. 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Primer sacerdote eliminado. ¡No puedes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!